Hola a todos, yo soy Oliver Real, nuevamente con un tutorial de After Effects y este es muy interesante porque vamos a ver como darle tonalidad a los videos, como darle una cine look, o un aspecto más cinematográfico existen plugins que hacen esos efectos pero en realidad es muy sencillo, ahorita vamos a verlo y van a ver que sí, efectivamente es muy sencillo hacer estos efectos, es un poco pues truco, nada más, no es mucha técnica bueno, ya conociendo este truco van a poder darle un mejor aspecto a sus videos, a un mejor look bien, vamos a agrandar un poquito el video, el único truco que hay que hacer es superponer sólidos de algún color, por ejemplo aquí vamos a crear un nuevo sólido por ejemplo depende que aspecto queramos darle, o que look queremos darle al video, es el color que deberíamos usar por ejemplo estoy utilizando un entre azul y cian una especie de azul grisáceo oscuro y lo dejamos así encima el truco está en el modo de fusión vamos a ver los modos de fusión aquí los tengo en inglés en español los nombres son un poco diferentes pero están acomodados exactamente en el mismo lugar bien están separados en grupos porque tienen que ver con formas de fusión específicas bien el modo que nosotros escojamos es pues depende del look que nosotros queramos dar vamos a empezar con overlay no hay una receta así que hay que utilizar este pero depende lo que queramos nosotros obtener podemos jugar con algunos modos de fusión y aquí vemos como de un video pues que se ve normal como un luz de día nada más con este sólido de este color y un modo de fusión overlay o superponer vemos que tenemos un look bastante diferente lo mejor aquí es que además podemos regular la transparencia de este sólido y podemos variar la intensidad del look que le estamos dando a el video vamos a duplicarlo y vamos a ocultar uno si en lugar de usar overlay por ejemplo utilizamos color como este es un color pues muy gris vemos que hace muy grisáceo todo vemos como no hay mucha variación porque lo que hace es toda la imagen la tiñe del color en este caso de este sólido si por ejemplo tuviéramos un sólido un color un poco más intenso digamos un verde un verde más fuerte vamos a ocultar este y a este sólido verde vamos a crearle un modo de fusión de color de transparencia vemos como se tiñe la imagen del color del sólido bueno esto es un color muy fuerte pero para efectos del ejemplo vemos que eso hace la fusión de color bien si por ejemplo quisiéramos darle un tono cálido a este video bueno lo que hacemos es crear un sólido de un color más cálido podría ser un rojo un poco marrón quizá más bien anaranjado y dándole a rojo ok le damos un modo de fusión de color vemos que queda casi sepia pero variando la intensidad de esa capa aquí vemos que ya tenemos una tonalidad pues que se ve más cálida así es original así es con el efecto podemos hacerlo tan intenso como nosotros necesitemos entonces podemos jugar con los modos que nosotros queramos podemos inclusive combinarlos por ejemplo si aquí utilizo overlay vemos que ya me da un look bastante bueno si además fusiono yo color vemos que me da un tono más frío y más sombrío como nublado bueno vamos a ver unos ejemplos de lo que es el producto que vende Video Copilot que es el Cine Look o el Film Magic Pro para que vean como no es complicado crear ese look de Cine bien Video Copilot tiene un par de imágenes que son esta y esta para mostrar lo que es una imagen original y lo que es el Cine Look bien aquí tenemos esta imagen esta de aquí vamos a crear un sólido más o menos de este tamaño y vamos a aplicarle modos de fusión para ver cómo podemos crear un look de este tipo esta imagen de aquí además tiene una viñeta que no tiene aquí entonces se va a ver el color pero sin la viñeta vamos a crearle un nuevo sólido de un color entre amarillo y verde más amarillo que verde un poco más verde que amarillo tu preferencia es usar tonos un poco oscuros para precisamente dar una tonalidad no brillante porque los looks que queremos hacer no son brillantes son un poco un poco más oscuros vamos a hacerlo de aproximadamente 510 por 300 ok pasamos aquí ok este lo subimos ok este sólido va a afectar a esta capa su modo de fusión vamos a empezar con overlay a ver cómo se ve su transparencia vamos a bajarlo un poco bien vamos a cambiar el modo de fusión a por ejemplo vamos a probar vamos a jugar con algunos darken darken no vemos que no no da un buen tono multiplicar bien aquí vemos que multiplicar ayuda bastante vemos que oscurece la toma pero aquí si podemos ver el blanco se ve bastante afectado pero vemos que con un simple sólido y un nuevo de fusión no estamos tan lejos de obtener una tonalidad bien vamos a jugar con color burn no es muy fuerte darker color vemos que este bloque de aquí es un poco brusco para la imagen vamos a empezar a jugar con otros si se fijan son bruscos pero aclaran y afectan también bastante al negro vemos que el negro también se ve muy afectado entonces este grupo afecta los colores más oscuros no no forzosamente depende el modo que utilicemos pero vemos que si tiene un poco más de de afectación hacia oscuros o hacia claros vemos que color dodge da un buen aspecto no lo da tan oscuro pero vemos que da un look bastante agradable y diferente esta imagen es exactamente la misma y por ejemplo podemos combinarlo con un sólido ahora vamos a hacerlo un poco más azuloso azul cian por aquí más o menos vamos a darle un modo de fusión por ejemplo de color de transparencia lo que les digo aquí es que aquí tiene una viñeta por eso tiene un aspecto aunque en realidad pues la tonalidad se nota más únicamente en esta parte de aquí aquí si a la imagen además le hacemos un pequeño ajuste por ejemplo de niveles vamos a ver corrección de color niveles pues podemos darle ese aspecto un poco oscuro no está no está tan mal aquí si cambiamos de posición estos sólidos depende del modo de fusión si nos afecta el resultado por ejemplo aquí vemos como si cambia la forma en la que primero fusiona el color dodge y luego el modo de fusión de color por ejemplo puede ser overlay color lo podemos cambiar por ejemplo a tinta vemos que estos ajustes son más sobre el color el blanco y el negro no se ven afectados bien pero no queremos afectar el color porque pues ya pierde los colores reales lo vamos a teñir un poco no está tan mal por saturación en este caso por ejemplo saturación no nos sirve en este grupo vamos a darle overlay no está tan mal quizá hace falta ser un poco más más verde quizá menos oscuro selecciono la imagen o el video y ajusto los subniveles luego regreso a la intensidad de los sólidos y aquí podemos ver como nos sirven colores más bien oscuros para que en la imagen no se vea tan brillante o tan chillona por ejemplo quizá este está un poco brillante vamos a crear un nuevo sólido de un verde amarillento pero más oscuro todavía un poco más amarillo más o menos está bien aquí ok vamos a quitar este seleccionamos apretamos delete luego este su modo de fusión puede ser overlay también vamos a borrar bueno vamos a ocultar este para ver exactamente cómo se comporta el overlay de este color apretamos la tem vemos como no se ve mal activamos este lo pasamos para arriba se oscurece un poco dos overlays inclusive podemos usar una misma capa con un mismo efecto para hacerlo más intenso por ejemplo podemos usar color ocultamos este no color no no es muy agradable por ejemplo podemos probar con algunos otros y bit light es muy fuerte aquí es cosa de jugar con los modos de fusión y ver cuál nos agrada más no precisamente para copiar uno sino para tener el look que nosotros queramos y sin embargo vemos como pues no está no es muy diferente utilizar modos de fusión que utilizar por ejemplo en este caso un producto de pago que hace pues prácticamente lo mismo no hard light no me gusta no vamos a usar soft light esto vamos a eliminarlo vamos a duplicar este vemos como se intensifica un efecto y es exactamente lo mismo soft light está 97% y vamos a cambiarlo por ejemplo overlay vemos que da un buen tono no exactamente igual porque esta imagen además se ve que tiene otras correcciones de color aquí lo que queremos mostrar es precisamente como dar un look y que no estamos muy lejos de obtenerlo que utilizando un plugin de pago y podemos jugar con los modos de fusión para evitar estar seleccionando la fichita y seleccionando algún modo de fusión lo que podemos hacer es seleccionar la capa apretar la tecla shift y el donde más o de menos aquí vemos como estoy apretando tengo apretado shift y estoy apretando la tecla de menos y vemos como va cambiando aquí es un modo de fusión y bueno se ve reflejado en la imagen aquí podemos pues de manera fácil y rápida ver cuál nos agrada cuál nos da mejor el look que estamos buscando si tenemos un teclado en español la tecla que corresponde al más no es la misma que un teclado en inglés entonces la que es segura utilizar es shift y la tecla de guión todo utilizando la parte alfabética no la parte numérica el guión normalmente está junto al shift normalmente y pues si es un problema con teclados en español que la tecla no corresponde como si fuera un teclado en inglés pero bueno es una manera fácil de ir cambiando los modos de fusión por ejemplo aquí igual voy cambiando los modos de fusión a ver cuál es interesante utilizar aquí el anterior vemos que es tinta vemos que no está muy diferente jugamos con la intensidad o el porcentaje de opacidad y vemos que no estamos muy lejos de obtener unos resultados pues prácticamente muy similares lo mismo sucede aquí si por ejemplo utilizo algún sólido de los que tengo aquí y su modo de fusión por ejemplo overlay que sería superponer p de transparencia digamos que no está tan tan lejos por ejemplo este de aquí si fijan como este color que estoy utilizando es similar a lo que podría parecer este únicamente hay que ajustarle su modo de fusión y como les digo podemos combinarlos para dar el look que nosotros queramos y ajustar su transparencia en este caso en lugar de ser verdoso es azuloso es azuloso vamos a traer este es un poco brillante este color pero vamos a probar por ejemplo hue tinta transparencia o menos vemos que en este caso por ejemplo me funciona una combinación entre hue o tinta y overlay y overlay o superponer para tener un resultado similar a la imagen le podemos agregar un poco de ajustes de niveles para hacer un poco más oscura ciertas partes aquí vemos que queda un poco claro aquí queda un poco oscuro podemos jugar un poco con la intensidad de la opacidad para regular ese brillo o intensidad y eso ya es a gusto entonces por ejemplo si copio estos dos los selecciono lo voy a editar copiar voy a borrar todos estos voy a editar pegar bien los dos los tengo seleccionados y vemos que vamos a dejarlos aquí a la mitad y vamos a estirarlos ok vemos como cambia el look aquí vemos como los colores cambian pero bastante bastante fuerte dando esa otra tonalidad o ese otro look depende mucho de la toma que queramos hacer aquí vemos como los colores tienden a irse hacia el amarillo aquí tenemos precisamente un ajuste de tinta por ejemplo de color igual funciona yéndose hacia el amarillo aquí lo podemos ver pero vemos como los blancos y los negros se ven muy muy poco afectados entonces tenemos la misma intensidad lumínica o los mismos blancos que no se ven tan amarillentos podemos ver que el blanco sigue blanco pero todo lo demás tiene ese look pues algo como extraño como de película entonces se preguntarán por qué estoy hablando así un poco bajito y no es porque mi gato esté dormido es que entre más fuerte hable hace más clips de ruido mi grabación digital entonces hablando bajo espero que en la edición no haya tantos clips y sea fácil de editar el audio bien aquí por ejemplo tengo otro video que es de cómo hacer el fuego o una persona en llamas igual si le aplicamos un sólido de algún color depende mucho del look que queramos darle modo de overlay o superponer vemos cómo cambia radicalmente la toma de transparencia bajamos un poco vemos cómo da más contraste da otro look totalmente a nuestros videos y de una manera muy simple algunos plugins necesitan pues más tiempo de renderizado porque hacen ciertos procesos peculiares en este caso únicamente es un modo de fusión el tiempo de render debe de variar pues menos de un 5% entonces vemos que es muy fácil realmente es un tip más que una técnica únicamente hay que saber cómo fusionar dependiendo que sea el resultado que queremos obtener jugar un poco con los modos de fusión y pues eso sería el tip para dar un buen look a nuestros videos sin necesidad de utilizar plugins nada por el estilo únicamente pues qué tonalidad queremos dar utilizamos un sólido de preferencia más oscuro no muy brillante porque si no vemos que tenemos colores bastante chillantes en este caso por ejemplo se tiñe todo de verde si utilizamos un poco la opacidad pues tenemos resultados pues como les digo depende mucho qué es lo que queramos utilizar o qué efecto busquemos pero pues básicamente es eso es sencillo un sólido y un modo de fusión con eso podemos cambiar el look a nuestros videos pues bueno ese es el tutorial o tip de el cine look vemos que pues queda bastante aceptable sin necesidad de utilizar plugins o de comprar algo extra únicamente modos de fusión y tenemos resultados bastante bastante interesantes bueno pues eso es todo yo soy Oliver Real y nos vemos en algún otro video tutorial reciban un saludo